Es un placer. Para los que somos cooperativistas, nos sentimos como en casa, estamos en la meca del cooperativismo argentino, ¿no? Realmente muy interesante lo que ustedes han logrado aquí con el liderazgo de Mingo, porque siempre todo este tipo de iniciativas cooperativas en Mondragón, la meca del cooperativismo mundial, estaba don José María de Lismendía Rieta y acá está Domingo Benzo, que realmente lo que ha liderado y la comunidad, lo inteligente que ha sido en los aciertos que ha tenido, realmente es un modelo encomiable para toda la Argentina y países limítrofes, ¿no? Hoy nos acompaña un grupo de funcionarios de la cooperativa de servicio público, nos acompaña un grupo de mujeres cooperativas, así se llaman, que son mujeres que colaboran en actividades académicas, capacitaciones, sociales, que organizan nuestras cooperativas, y también nos acompaña la primer cooperativa escolar de la provincia, que tiene la matrícula número 1, que es un poco hija nuestra. Y así es, yo cuando me enteré de la existencia de Devoto, alguien me había dicho, yo me jactaba de viajar con cierta periodicidad a Mondragón y de nutrirme de Mondragón, que como decíamos hoy es la meca del cooperativismo mundial, hasta que una persona, de esas que nos pone Dios en el camino, me dice, ¿y qué está haciendo yendo a España a ver Mondragón si tenemos un pequeño Mondragón en la Argentina? Y con escepticismo le pregunté qué era eso, dónde quedaba, y me acercó un diario. En un largo viaje que hice desde Bariloche, que era la ciudad donde estaba cuando me ocurrió esto, hasta la provincia de La Pampa, lo leí, y era un reportaje del contador Domingo Benzo. Y me dije a mí mismo en aquel momento, no puedo perderme la posibilidad de conocer esta gran cooperativa y a este gran cooperativista. Y bueno, así fue como al corto andar hice la primera misión con cooperativas de mi provincia, aquí, a Devoto, y la verdad que superó ampliamente las expectativas que yo tenía. También cabe aclarar que muchas veces nos pasa, porque hemos hecho 14 misiones en aquella época a distintos lugares, a Paraguay, a España, Italia, Brasil, en Argentina, en varios lugares. Y en todos los lugares nos encontramos con que el ciudadano de a pie muchas veces está en el paraíso y no se da cuenta. Y realmente ustedes acá están en un paraíso cooperativo, porque me imagino, sin conocer demasiado del pueblo, que deben de tener índices de delincuencia, de criminalidad, de problemática social, bajísimo, bajísimo. Y eso es producto de que todo el mundo tiene trabajo, de que todo el mundo está bien ocupado, bien entretenido, y está generando recursos, y está generando dignidad, y está generando un desarrollo permanente. Porque cada vez que vengo a Devoto siempre me encuentro con emprendimientos nuevos, con cosas nuevas. Yo te voy a contar la mecánica. Ni bien salimos, yo les digo a todos, vamos a hacer un viaje medio relámpago, medio largo, no vamos a dedicarnos a disfrutar solamente, sino que nos vamos a dedicar a trabajar. Porque nosotros viajamos con los recursos de la gente, tenemos el compromiso de aprovechar bien el tiempo, y de no venir a hacer turismo. Entonces, terminamos esta visita y hoy nos vamos a subir al colectivo, y en el colectivo empezamos a trabajar. Yo le planteo, lidero de alguna manera un debate dentro del colectivo, donde nos vamos planteando qué es lo que más nos impactó a cada uno, qué es lo que sobresale, qué es lo que más nos llama la atención. Y después vamos a lo que es replicable, a lo que nosotros podemos corregir, a lo que nosotros podemos mejorar o hacer, que no estamos haciendo o no estamos viendo. Y cuando llegamos allá, vamos a hacer una reunión, días posteriores, normalmente bastante sobre la pata. Ponele que estemos llegando mañana, pasado mañana vamos a llegar, y ponerle nomás allá del viernes vamos a hacer una reunión. Y en esa reunión nos vamos a poner una meta. Y tratamos de llevar esa meta a lo concreto. Así como hacemos acá en Devoto, lo hacemos en todos los lugares donde vamos. Tratamos de proponernos objetivos. A veces nos salen bien, a veces nos salen más o menos, y a veces no nos salen. Pero ese es el objetivo, ¿no es cierto? Es decir, no venir por venir a distraernos, asombrarnos, y que después sea una anécdota de asado. La idea es que vengamos, la pasemos muy bien, aprendamos mucho, y nos planteemos un objetivo. Y digamos, esto es hijo de aquella misión que hicimos a Devoto, por ejemplo.